hola compañeros en este vídeo os voy a mostrar cómo poner la sonda en modo simulador pero con un archivo de registro de sonda que tengamos grabado previamente con lo cual estaríamos viendo una simulación pero de una grabación real simplemente tendríamos que pulsar motor de encendido vamos a ajustes bajaríamos el menú hasta simulador que está aquí abajo tendríamos que pulsar simular on pulsaremos archivo y dentro de la fuente de datos pulsaremos el primero que pone sonda aquí tenemos un desplegable donde tenemos el el archivo que viene por defecto que es este que pone active imagen sl2 vale y luego tendremos el resto que son los archivos de sonda que tenemos grabado cualquiera de los que tenemos ahí grabado pues simplemente tenemos que pulsarlo y automáticamente le damos a guardar y ya tendríamos en nuestra pantalla el registro de sonda el único dato que no es real sería lo que es la hora que es la hora actual pero lo que es la velocidad y la profundidad serían los datos reales de ese registro de sonda una ventaja de ver el registro de sonda en modo simulación es que tenemos todo el menú disponible el menú totalmente completo tal y como lo vemos cuando estamos pescando en el agua una desventaja que tiene es que lo que el registro tenemos que ver a tiempo real con lo cual no no podemos adelantarlo o atrasarlo como hacemos con el con la pantalla de registro de sonda pero a mi modo de ver esta pantalla se ve algo mejor y bueno pues tiene más parámetros para para cambiar en caso de que necesitemos afinar con alguna visualización concreta y nada amigos esto es todo por hoy espero que haya servido de ayuda y nada seguimos informando hasta luego con la visualización concreta y nada seguimos informando hasta luego